Se juraba amor eterno y bien, con palabras dulces como miel, un motuco galán que logró su tierno afán, pero luego se fue. Suspirándome decía, sí, con sañeza que quieres de mí, pide tú sin temor lo que quieras a mi amor. Sé pedirte, no sé. Quiéreme, nena, mía, nena, quiéreme. Es tan grande mi cariño que me moriré. Nena, tan grande mi cariño que me moriré. Es tan grande mi cariño que me moriré. Y él me lo prometió. Pasó tiempo y se enfrió su amor, ya no era para mí el galán que ahora se le iba a ver, o te siento las veré. Y él me lo prometió. Y él me lo prometió. Y él me lo prometió. Es tan grande mi cariño que me fue. Es tan grande mi cariño que me fue. Amén.